¡Te mereces lo mejor! Así que prepárate para ver el mejor fútbol de América. Adquiere tu paquete triple hogar con el internet más estable y veloz de 500 megas, Wi-Fi Plus e instalación gratis, con 15% de descuento por 12 meses. Además incluye VIX Premium y Paramount Plus para disfrutar de las mejores series y películas. Oferta exclusiva online. ¡Digo, el internet más estable y veloz!